¡Bienvenidos al Show Sudamericano! Comenzamos en el Brasileirao, donde Flamengo ponía a prueba su liderato en Belo Horizonte ante Cruzeiro, que no le puso las cosas fáciles al Mengao, que sin embargo logró su séptima victoria consecutiva gracias a sus figuras, que andan imparables. Palmeiras debía ganar si no quería dejar escapar al Fla, sin embargo pudo superar por 1-0 a Fortaleza, que hizo sufrir mucho al Verdao. Otro gran partido fue el Santos ante Gremio, que fue mi parejo en el juego, pero la puntería del Peixe fue un desastre. Lo contrario al Tricolor, que con mucha efectividad le inozó un 3-0 a los de San Paolo. Inter necesitaba reconciliarse con su público con una victoria ante Chapecoense, algo que consiguió, pero a duras penas, ya que en un partido nada brillante venció por la mínima al Chape. Corinthians también ganó con dificultades, ya que apenas en el segundo tiempo pudo desequilibrar un partido apretado ante Bahía, y Sao Paulo volvió el triunfo, luego de resolver sobre el final un partido intenso ante Botafogo, que cayó por 2-1. Estos fueron los demás resultados de la fecha 20. En la tabla, este Flamengo de récord sigue firme arriba con 45 puntos. En el descenso, estos son los 4 equipos que ocupan la zona peligrosa. En los jugadores, Cavigol sigue en racha y ya llegó a los 17 tantos. Así nos fue con las predicciones, y estas son las opuestas para el par de fechas que se jugarán esta semana. En cuanto a la Copa de Brasil, ya conocemos al campeón, pues Paranaense aprovechó la desesperación de Inter, y silenció al Beira Río con una victoria por 2-1, por lo que el Furasao se hizo con su primer título de Copa en toda su historia, éxito que además le permitirá participar en una nueva Copa Libertadores en 2020. Seguimos en Argentina, donde Boca tenía una gran prueba ante San Lorenzo, que venía crecido pero se topó con el Muro Azul y Oro, que fue impenetrable para un ciclón sin ideas, y que fue presa fácil para los tetales contraataques eneenses que le dieron el triunfo a los de Alfaro. River sufrió el gran golpe de Vélez, que se le dio todo para el triunfo, aprovechó los errores, sobrevivió a los ataques, y las polémicas y los balos estuvieron de su lado para derrotar al millonario en su casa por 2-1. Racing consiguió su tercer triunfo al hilo ante Arsenal, que la luchó pero no contó con la efectividad de la academia, que sin lucir pero siendo muy práctico, facturó 3 puntos al ganar 2-1. Independiente respiró con un triunfo más que necesario ante Tucumán, que exigió demasiado al rojo, que apenas con lo justo y sufriendo se impuso 1-0. Estos fueron los demás resultados de la jornada 7. En la tabla boca se pone cómodo arriba y ya tiene 17 puntos. En el descenso, estos son los 3 equipos que coquetean con la primera nacional. En los goletares, Nicolás Domínguez se roba la punta con 4 tantos, haciéndose fe con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 8. Llegamos a Paraguay, donde hubo resultados inesperados como la caída de Libertad ante Santaní, que aprovechó el exceso de confianza del Guma, que con un hombre menos, no pudo remontar ante el Depor. Mientras que Olimpia no pudo con un guaraní que llegaba crecido, y se lo demostró al decano que necesitó de un esfuerzo descomunal para rescatar un punto ante el aborigen. Y Cerro tampoco se salvó de las sorpresas, pues se hundió en medio de sus nervios y errores ante Esportivo Luqueño, que aprovechó y salió triunfal de la nueva olla por 2-1. Estos fueron los demás resultados de la fecha 10. En la tabla, a pesar del tropiezo, Olimpia le saca un poco de ventaja a Libertad con 23 puntos. En el descenso, la dura realidad no cambia para Santaní y Capetá. En los goleadores, Brías Montenegro sigue como el mejor con 7 tantos, haciéndose fe con las predicciones y estas son las apuestas para las dos fechas de esta semana. Pasamos a Ecuador, donde en un vibrante duelo de ídolos, Barcelona fue el más efectivo y se impuso ante un AUKAS intenso que reaccionó demasiado tarde para evitar la caída. Liga disputó un encuentro interesante ante el Mujog Runa, que fue valiente, pero se quedó corto ante los galones de los albos, cuya jerarquía individual hizo la diferencia para el 4-0 definitivo, mientras que Melec pasó a puros para vencer a América, que no fue presa fácil para el bombillo, que necesitó de dos penales para llevarse el triunfo. Estos fueron los demás resultados de la fecha 26. En la tabla, del 1 al 6o están clasificados a los playoffs y Liga quedó a un paso. En el descenso, se confirma el secreto a voces, es decir, la condena de Fuerza Amarilla a la Serie B. En los goleadores, los mejores siguen empatados arriba con 16 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 27. Pasamos a Colombia, donde Nacional se reencontró con el triunfo en su visita a Pasto, cuya irregularidad fue la clave de la victoria por un cuadro verdolaga que sin brillar mucho sumó día 3. Millonarios cortó la mala racha de visitante ante el DIN, que fue demasiado piadoso con un equipo azul que agradeció la falta de efectividad de los locales con un gol in extremis que le dio el triunfo. América se encontró con un Bucaramanga atrevido que se le plantó duro en el Pascual y no le permitió a los escarlatas desarrollar su juego, que apenas les alcanzó para el empate. Cali, en cambio, tuvo un gran día ante el Cúcuta, que padeció ante un equipo sucrero en estado de gracia y que se impuso por 4-1. Otro que ganó con suficiencia fue Santa Fe, que sofocó al envigado con su intensidad y efectividad en el ataque que decretó el 3-0 final. Y Junior le dio un repaso a Jaguares, que no puso resistencia al festín de tiburón, que se cenó a los felinos con goleada incluida. Estos fueron los demás resultados de la fecha 12. En la tabla, el reinado petrolero se afianza y ya tiene 27 puntos. En el descenso, los equipos con aroma a B son 1 en Magdalena y Huila. En los goledores, Germán Cano sigue sólido arriba con 7 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 13. Viajamos a la Liga MX, donde Cruz Azul y Pumas disputaron el partido estelar de la fecha. La máquina fue ligeramente superior, pero su falta de acierto más un nuevo blooper de corona le costaron los 3 puntos a los cementeros. El América también dividió honores en un encuentro entretenido ante Querétaro, que le jugó de igual a igual a las Águilas, quienes firmaron un 2-2. Y Chivas sigue hundido en su irregularidad, pues ahora tropezó ante Morelia, que supo desesperar al rebaño sagrado, que sigue alejándose de los puestos de Liguilla. Una situación alarmante que llega a una semana del clásico del fútbol mexicano, donde Chivas otra vez llega con muchas dudas ante las Águilas, que de hecho ya acumulan una racha de 5 partidos consecutivos sin perder ante sus archirrivales. La última victoria de Chivas en el clásico fue en febrero de 2017, donde el rebaño se impuso por 1-0. Una victoria tan lejana como el último gol de Oribe Peralta, que ya cumplió un año. Un reflejo del irregular presente del Guadalajara, que de perder ante el América iría encaminado a su quinto torneo consecutivo sin clasificar a la Liguilla, porque los rojiblancos están ante un partido crucial. ¿Creen que serán más de lo mismo? O las Chivas le pondrán un freno a esta racha del América. Y como en Chile hubo parón por las fiestas patrias, pasamos a Uruguay, donde Nacional sigue sumergido en el Edén, tras lograr su quinta victoria consecutiva ante Racing, que fue goleado por el bolso que encabeza todas las tablas. Peñarol, en cambio, se llevó su primer tropiezo de clausura ante Juventud, que se alimentó de la desesperación y la falta de ideas del Carbonero, que apenas pudo conseguir un punto. Estos fueron los demás resultados de la fecha 3. En la tabla Nacional y Plaza Colonia pican en punta con nueve unidades. En el descenso, estos son los tres equipos más comprometidos. En los goleadores, los mejores se estacionan arriba con tres tantos. Así nos da con las predicciones y esta es la apuesta para la fecha 4. Llegamos a Perú, donde Huancayo y Universitario jugaban mano a mano por el liderato. Sin embargo, la U pudo sobrevivir a todos los ataques de Huancayo, que cayó luego de un discutido penal que le dio el triunfo a los cremas. A una semana del Clásico, Alianza no se dejó intimidar y también sacó los tres puntos ante Garcilaso, que no pudo ante el intenso planteamiento de los íntimos que les valió para ganar 1 a 0. Mismo resultado por el que Cristal se impuso a Ayacucho, que no fue tan efectivo como los celestes. Estos fueron los demás resultados de la fecha 8. En la tabla Universitario domina, pero todo podría cambiar con el Clásico de la otra semana. En el descenso, Sport Boyce y Pirata siguen hundidos en la zona roja. En los goleadores, Bernardo Cuesta sigue arriba de todos con 19 tantos, así no se ve con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 9. Llegamos a Bolivia, donde Bilzerman en un partido sin muchos contratiempos, pero con un resultado corto, se impuso por la mínima ante Royal Party. Bolívar también ganó, pero con sufrimiento, ya que tuvo que defender a capa y espada el 2 a 0 con el que se impuso a un Sport Boyce que mereció más. Distranges, en cambio, no pudo defender su ventaja, ya que Always Ready estuvo acertado y empató a 2 con el Tigre. Estos fueron los demás citados de la fecha 2. En la tabla, Bolívar y Bilzerman no dan tregua y siguen igualados en la punta. En el descenso, los más comprometidos siguen siendo Distrangers y Sport Boyce. En los goleadores, Carlos Aucedo gobierna con 10 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para las dos fechas que se jugarán en la semana. Y terminamos en Venezuela, donde Tachira sigue en su campañón y ahora desquició a Portuguesa con su gran defensa, la clave para su triunfo por 2 a 0. Mientras que Caracas sigue sin convencer. En otro partido discreto, no pasó del 0 a 0 ante Mineros. Estos fueron los otros resultados de la fecha 11. En la tabla, Tachira se apoderó del liderato con 20 puntos. En el descenso, el panorama es oscuro para estudiantes de Caracas. En los goleadores, Manuel Arteaga sigue como el mejor con 7 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para las dos jornadas que se disputarán esta semana. Y hasta aquí el show sudamericano. ¿Quiénes serán los ganadores de los clásicos venideros? Descúbranlo en el próximo aquí, en Palabra de Gol.